Buenas noches, buenas noches, mira aquí José Ortiz, el chef de YouTube y nos encontramos nada más y nada menos que con ese gran cantante, compositor, el querendón, mira tal, Juan ¿Qué pasa? Todo súper bien, contentísimo estar acá compartiendo con la gente de Levitown, acá en la Boulevard, estamos prestos a subir a tarima, súper contentos con el apoyo de la gente Oye, estuve hablando con la gente de Harry Taco, te quieren muchísimo y me dicen que tú eres uno de sus hijos predilectos ¿Cómo te encuentras con esa oportunidad que te brindas aquí en Harry Taco para participar de la fiesta de la Boulevard? No, no, súper chévere, ya es la tercera o cuarta vez que venimos acá a la tarima de Harry Como tú bien dices, el cariño es inmenso y siempre agradecido de la oportunidad que nos dan En actividades como esta, la gente puede venir a vernos, podemos hacer nuestra música Y de verdad, tenemos un tarimón ahí, tenemos un solidazo, un evento de calidad Y nuevamente gracias a Harry Taco Me dicen que tienes un repertorio cortavena, que trae merengue, que trae salsa ¿Qué podemos oír en esta actividad que vas a tener hoy aquí? Bueno, como siempre ha sido, nos encanta disfrutar cada género musical Esa versatilidad, ¿verdad? También a la gente, tanto una canción, una balada Un buen merengue para que lo bailen, una buena salsa para que la bailen Y eso es lo que vamos a hacer aquí, si nos dejan hacemos plena y bomba también Así que, vamos a ver qué pasa Bueno, soltamos también a todos esos productores Al igual como hizo Harry Taco, mira Es un talento borisqueño de aquí, que tenemos que darle, mira Oportunidad, quizás mucha gente pregunta ¿Qué será la vida de Juan? Pues miren, vean este video para que ustedes vean Qué es lo que hace Juan Que no es nada más que Objetivo Juan, más de ahí en adelante Él ha seguido cantando, lo hemos visto en actividades con tremenda banda Siempre dedicado, sacrificado en su música Así que un último saludo que quiera enviar antes de que empecé en la tarima No, agradecer, agradecer a todo Puerto Rico Que siempre nos dan su cariño, su respaldo Gracias a ustedes, nosotros los artistas podemos vivir de la música en Puerto Rico Gracias a su cariño siempre Así que, nos vemos prontito Papá Dios lo permita, ¿ok? Así que te dejamos porque sé que ya dentro de breve Vas a dar comienzo Así que mira, te deseamos lo mejor Y ya tú sabes José Ortiz para el chef de YouTube Gracias Yo te cuide Yo te cuide Yo te cuide Yo te cuide Digo tú, tú te cuide Yo te cuide Yo te cuide Estás hito Muratiskas con tu pie Dime primeras Otro lugar Para galer Yo te cuide Corazo Mi corazón Mi corazón No, no, no Es tan razón Nosotros creamos Nos vamos juntos ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora no sé Quizás no estaré Quizás no estaré Quizás no estaré Quiero seguir sin ti Ahora no sé Quizás no estaré 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 Gracias por ver el video. 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 No lo sé. 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 Y tú que no sabes nada Y no sospechas de Cuando me besas Se queda temblado en la cara Y no sospechas Cuando me rozas Sin darte mi cuenta Me robas la calma Y no sospechas de Cuando hablamos No sé ni qué escuchar Nunca habrá Y tú que no sabes nada Cuando yo miro Tu amor de no ser Se queda desayun Se queda temblado en la cara Y no sospechas de Que en eso por años Te quiero No vivo siempre Abantarnos esa gana De sentirte abrazar Y enredarte en su alma Un amigo que se muere Porque tú sepas lo que pasa Y tú sigues tan tranquila Y tú que no sabes nada Y tú que no sabes nada Y no sospechas de Cuando me besas Se queda temblado en la cara Y no sospechas de Cuando me rozas Sin darte mi cuenta No vas a dejar No vas a dejar No vas a dejar No vas a dejar Tú no sospechas de Cuando hablamos No siento escuchar Tus palabras Y no sospechas de Que en eso por mayor Y no sospechas de Que en eso por mayor Que de eso por mayor Que de eso por mayor Te quiero Oye, qué rico aplauso, a las horas de hoy Gracias Gracias Gracias. Ahorita volvemos más románticos. Mira que está ahí. Qué chévere, qué chévere. Qué bueno que está acá. Qué tierra. A ver, hay que mover un carro. ¿Quién escribió esto? No se entiende. ¿Quién escribió esto? ¿Quién escribió esto? ¿Estás recetando? Antibiótico. No me queda mentira. ¿Sabes? No quiero nada más. Ya. Eres... No necesito jai. Noere. No necesito... Estoy enamorado y quiero confesar que soy solo un deslamo, que no sabe mi Dios. Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenas de dejes. Tanto tiempo busqué, pero aquí, con fe, tan perfecta como te imaginé. Como aunque nunca había, te busqué sin desangir, como en el mar, tan difícil callar. Tanto tiempo busqué, pero aquí, con fe, tan perfecta. Una vez que te quiero confesar, te encuentro y desistiré. No he podido pensar, que haría de no ser, esperándote cerrar. Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenas de dejes. Tanto tiempo busqué, pero aquí, con fe, tan perfecta como te imaginé. Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenas de dejes. Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenas de dejes. Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenas de dejes. Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenas de dejes. El Amor, Iván 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 El Amor El Amor, Iván 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 El Amor El Amor, Iván 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 El Amor El Amor El Amor El Amor, Iván 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 El Amor El Amor, Iván Sin tu cariño Sin tu cariño Si cariño son sant La luz está en el suelo de mi vida Y va a bailar A ver, aplausos a los bailadores Clásico de Rubén Pládez 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 Y a veces estoy enamorado No sé si te acuerdas Que el porta de aquel Que daba justo enfrente de lo nuevo Que de ese inmenso amor Que de un gran amor Por el que nadie apostó Y duele entonces Tu espalda Y cuando te enamoras Tan fuerte Te duele Cuide yo No encuentro la razón para seguir Me has dicho que ya había otro en tu piel Y que yo solo triunfaba en tu libertad Que al final solo lloraba en un total Hubiera dicho lo siento Y este dolor hubiese sido un verbo Hubiera dicho una mentira Porque oí como se olvidan esos besos Y hubieras dicho amor Cuando lo siento Tal vez no me diera tanto miedo Por ver enamorarme Así como si nada te aparece No entiendes que sonría como antes Y te besas Yo también estuve solo Y tú me ves seguir viviendo No sé si te acuerdas De la noche que era Quedamos en el mismo sitio Donde me enamoré Donde también sufri Donde jamás volví a saber de ti Y duele Con ausencia No es fácil Cuando te enamoras Cada vez Me duele Voy dentro No encuentro No encuentro la razón A seguir Y hubieras dicho Que ya hubiera Fue en tu piel Y que yo solo triunfaba en tu libertad Que al final solo lloraba en un portón Hubieras dicho lo siento Y hasta que no lo hubieras Es que no lo hubieras Me hubieras dicho No mentiras Porque hoy No se hubiera De su piel Y hubieras dicho Amor Cuando lo siento Tal vez no me diera tanto miedo Volver enamorarme Y hubieras dicho Que no te fue Pero hoy No vale nada No hay nada por ti Es hora que sepas Que se siente morir Me hubieras dicho Que ya hubieras Fue en tu piel Y que yo solo triunfaba en tu libertad Que al final solo lloraba en un portón Y me hubieras dicho Lo siento Y en el destino Lo hubieras sido menos Me hubieras dicho Una bendiga Porque hoy Como su vida Su fe Y hubieras dicho Amor Cuando lo siento Tal vez Como que no me diera tanto miedo Volver enamorarme Y también Como que no me diera tanto miedo Volver enamorarme Volver enamorarme Como antes Ya casi no estamos Definiendo Venera Pau y por ahí están los muchachos ready no se vaya nadie que con lluvia, trueno o relámpago nos quedamos aquí vamos a hacer esta hacemos una, dos más y nos estamos despidiendo sé que nunca ahora digo tú que todo es diferente y a mí que no que nos ha pasado que no es tu canción tal vez puedo vivir tal vez tanto en ti si puedo el amor sé que me haces falta sé que tu me caes pero día a día muere la pasión no puedo evitar no necesito un resto en un momento que no necesito un razon no necesito un razon que sube los amos no necesito un razon no necesito un razon Te escucharé, te adentro en ti, y dime cómo te lo haces, y te tengo que ver. Te vengo todavía a tu cifada, hay muchos perdidos por la cumbre, dime que tú quieres un único centro, yo te lo siento. Yo lo que pido la señal, había vuelto para un lado Miradame, ayúdame, que el cielo me fui Si te intento decir, me excusaré, me quedo en ti Y lo mejor puedo hacer Y en cada mirada, me abro la ventana en el horizonte Que se sienta conmigo Es un ser vencedor, que amarte sin miedo Yo te quiero Rescátame, ayúdame Quisiera, sube Rescátame, ayúdame Que si por ti, no se sienten bien, no te perdí Escúchame, la venta en ti Dime, ayúdame, ayúdame Dime, ayúdame, ayúdame, ayúdame Y amor Escúchame, te arrendí Dime, ayúdame, 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 Oh, me regalé Gracias Salsa, 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 salsa Ok, vamos a una salsa, ganó la salsa Con esto nos despedimos, así que bendiciones para todos Pasen la llave, pidan un Uber, pero cojanlo suavecito por ahí Gracias, ok, un abrazo Vamos por ahí Clásico, clásico Salabáigame Cuidando cosas mientas, a pie de un bar En una serpileta, casi volviendo Eran solos marines, de la tienda Estaba dedicado a la mujer de amor Lo pensó ser, y mal lo amó Pero era tu reflejo, de aquellos años Los años más queridos, que me han pasado Viviendo en donde ella, me ha ahogado A ver Toma dos, tú Toma dos, tú Todavía la he encontrado, la recuerdo Y ante cuenta el amor, viviendo de miedo Para descubrir que el sol es de nuevo En su sueño Toma dos, tú Toma dos, tú Dice mil notas para comenzar Y ante cuenta el amor, viviendo de miedo Amigos en Javi, campo Pero creímos con ella, preso en la peluquilla Toma dos, tú Lo hiciste y lo hice Después de tanto tiempo Hoy pido vos Toma dos, toma dos Todavía la contácter La recuerdo La de tu amor Y lo olvido Voy a correr que solo estaba Hacer mi sueño No, 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 no Toma dos, tú Hice mil cosas Para comenzar Desde luego Dejando el revuelto Abriéndose conmigo Pero me siento Que estoy teniendo En aquel tiempo Oye que llame el foro conmigo Allá atrás Con la de tu amor No sé de mi sentir No, no, no No te olvidar con el cantón De tu renombre Y como yo lo quiero Llevo del cuenco Con la de tu amor Que no No sé de mi sentir Y esta soledad Me está matando Me está acabando Que la de tu amor Con la de tu amor Que no No sé de mi sentir No, no, no No puedo vivir Sin tu cariño Por ser buena No puedo seguir Así de mi sentir No, no, no No sé de mi sentir Y te repito Que no puedo Más comprando Que no Quiero la liga No, no, no No, no No puedo No puedo ser mi hija Cuando el amor se siente muy adentro Se convierte en un grito corazón Quiero hacerme mi sentir Pero que tu te entusias por tu grande No te vengas a verme Quiero hacerme mi sentir Quiero no, no vine a buscarte A piejar y canto No puedo vivir así Lo que no quiero Cuida La boda de Mi hija que es el amigón No lo canto con sabor Lo que no quiero Con tu vida Tú le cuento Que aquí me gusta Y como yo lo que no, yo lo dejo ahí Lo que no quiero Y con un pito que no puedo acostumbrarme Que no daría el efecto Y con un pito que no puedo No te vengas a ver Y con un pito que no puedo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!